¡Zombie Apocalypse! Si estás fuera de la zona, mueres Pero si estás dentro de la zona, puedes ganar la partida Claro, si eres bueno también Así que chico, aquí les traigo una información de cómo quedar siempre dentro de la zona y poder ganar las partidas Como muchos ya saben, tenemos tres misiones dentro de Warzone Que son secundarias, tú decides si las quieres hacer o no La primera sería cazar un jugador La segunda, carroñero, que tendríamos que ir a buscar cajas de suministros Y la tercera, asegurar la zona La más olvidada de todas Asegurar la zona y la más importante para poder ganar las partidas O bueno, una de las más importantes ¿Qué nos hace esta misión? Cuando la activamos o este contrato Cuando activamos este contrato, nos pide que aseguremos una zona del mapa Lo pueden hacer solo, como lo estaba haciendo yo en este video O lo pueden hacer en grupo, en squad o en tríos, que no hay tampoco Bueno, activamos el contrato, vamos a asegurar la zona y el mapa está normal Abrimos el mapa y completamente normal Cuando terminemos de asegurar la zona, nos van a aparecer dos círculos Uno blanco, que es el normal, el de la zona normal Y uno amarillo, más pequeño Sí chicos, eso nos va a revelar la siguiente zona Donde se va a poner chiquita, por así decirlo La zona, o el mapa Y esto lo podemos hacer con muchos contratos que están en el suelo Lo podemos hacer varias veces, pero yo recomiendo hacerlo al final de la partida Cuando queden, yo que sé, 50 o 40 jugadores Poder hacer esto para tener la zona siguiente, la siguiente zona Tenerla segura Es más peligroso hacerlo al final de la partida, sí Pero pueden probar primero haciéndolo al principio Para que vean que lo que les estoy diciendo es verdad La zona se cierra Y te va a decir dónde se cierra la zona Yo la verdad no sabía que se podía hacer esto Hasta que jugando muchas partidas con unos amigos ayer Me di cuenta de que esto es real Entonces chicos, ya saben Para ver dónde va a cerrar la zona Y quedar siempre dentro de la zona en Warzone Tienen que hacer este contrato Que es el de asegura una zona Pueden hacer uno al principio para que se den cuenta Y después al final de la partida Mientras va concurriendo a la partida Pueden hacer los otros Es complicado porque estas zonas están más que todo en espacios abiertos Pero si van en grupos de 3, en grupos de 4 O vas tú solo Bueno, tú solo es un poco más complicado Pero si vas en grupos de 4 es muy fácil Porque tus compañeros te pueden cubrir Mientras tú aseguras la zona Y les van a decir dónde está la siguiente zona Para que ustedes vayan hacia allá Pueden hacer otro contrato Así que nada chicos Eso es un consejo Para quedar siempre dentro de la zona No sé qué título le voy a poner a este video Pero nada Espero que se pasen por los canales anteriores Por los videos anteriores Perdón, no sé qué estoy diciendo con mi vida Suscríbete Dale a like Comenta Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!